Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo que lo que hay... ¡Cascos, hostia! ¡Cascos! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos! Mi duaclo, ¿vó? Mi supo la acluo, me... ¡Vamos, chavales, abro la puerta! Mi dao, un deo acluo, afli. ¡Avien! ¡Vamos, preparadame! ¡Vamos, chavales! Mi diapro levo sin beso y... ¡Vamos, chavales, abro la puerta! ¡Vamos, bebé, vengo, beati! ¡Vamos, chavales, abro la puerta! ¡Vamos, chavales, abro la puerta! ¡Eni se fio, engbele, ucumé! ¡Negativo! ¡Venid a Polestia! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Qué haces? ¿Tú con quién coño vas? Justo, una buena fiesta, ¿oyes? La microduta es que era nuestro regalo de cumpleaños. Ya era pa' tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¡No! ¿Dónde está el dinero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? No! 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 No!